Música 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 Estamos aquí escuchando The Weeknd Y mire como tenemos aquí el desayuno, el desayuno, el almuercito Mi amor tengo mucho calor, no me laves Ya tenemos que filmar, ya tenemos que comer Tienen un beso a todos los suscriptores Dale, eso, ¿qué tenemos? 180 gramos de carne molida, 100 gramos de arroz ¿Qué es eso mi amor? Cropita de tomate, crema de tomate Crema de tomate, ¿y aquí qué tenemos? Un juguito cero calorías Bueno mi amor, buen provecho Vamos a comer así, estamos almorzando señores Vamos a poner la música ahora Música 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 Esa es hermosa, es hermosa Porque está así Quiero mostrarles algo, aquí bien chévere Algo de comida Que tenemos Vamos a mostrarla aquí Bueno aquí tengo carne molida Tenemos carne molida de 180 gramos, 180 gramos, 180 gramos Me falta una cosita de esas Ah no, yo traje 5 Tenemos carne Hay unos yogures jocks Alpina Que se los toma Gaby siempre tempranito Tenemos queso Tenemos, bueno, varios tipos de queso Mantequilla También tenemos queso sabana Jamón de pavo Jamón de cerdo Salga ranchera Unas cosas que trajo Gaby de Francia Champiñones Verduras Arroz Todas las cremas de leche Las salsas Y bueno ya no hay más nada Eso es Básicamente lo que tenemos aquí de Comida Ah bueno y también tenemos acá, miren Los aperitivos Bueno aquí tengo es La melatonina que me tomo siempre antes de dormir Ese también A que también me lo tomo antes de dormir Tenemos Y ya, aquí están todas las meriendas Esta merienda, este lo probé delicioso Lástima que solo tiene un gramo de fibra Están unas Bueno esto es Unas galletitas Tosh nuevas que salieron Que son galletas Tosh con proteína Porque están cubiertas de yogur griego Por cada servida creo que tienen 6 gramos de proteína Estas son unas galletas abejas que compro yo Granola Que también compré para el desayuno Y voy a estar mostrándoles también más Más cosas de De comida Ya está listo amor A veces está habiendo dios y aquí tenemos el pan Atún también Entonces las fuentes de proteína que tenemos son Atún Pollo Carne Y tenemos Pan integral Pan blanco también Café Granolas allá Avena Y más Bueno básicamente es eso Y ahora vamos a ir a visitar a mi abuelita Y a mi tía Mañana Mantenimiento de ascensor De 10 a 12 ¿Por qué está molesta amor? Sí ¿Por qué? Por eso Pero venda Porque tú siempre estabas que vamos, que vamos, que vamos Y tú no estás lento Me hace correr Y tú no estás mi por ahí Yo estoy lento Yo lo que estaba filmando Para YouTube Nadie dice que tengo mucha gripa Yo caso tengo culpa Che 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí hay 202 gramos, miren el poquito de yogur que es una servida, eso es simplemente para que ustedes se den cuenta, miren, estos son 200 gramos de yogur, ¿quién se toma 200 gramos de yogur? Nadie, todo el mundo se toma 400, ¿verdad? Pero es que pasa que esos 200 gramos de yogur tienen 170 calorías, entonces cuando tú vienes aquí a la tabla nutricional y tú dices, uy no, esto tiene 180 calorías, que bueno, tiene 19 gramos de azúcar apenas, tiene 7 gramos de proteína, entonces tú crees que es un vaso, porque nos han dicho siempre que el vaso es de 240 mililitros, generalmente sí, de agua, más no de yogur, recuerden que el yogur pesa más, obviamente, entonces miren lo que tenemos, esto es nada más 200 gramos de yogur y te va a engordar 180, bueno, te va a engordar no, va a aportarte 180 calorías, para que lo tengan en cuenta señores, por eso es que la balanza es fundamental, también quiero mostrarles esto, ahí tenemos un litro de agua, y ¿qué vamos a comer ahora? Ahora voy a comerme una galleta Tosh, que es con yogur griego, pero también quiero tomar bastante agua, bastante líquido, y siempre tomo bastante líquido, y ¿qué les recomiendo? Si a ustedes les aburre mucho el agua, recuerden que yo tomo mucha agua con gas, agua clima limón, mucha Coca-Cola cero, y también tenemos estos que les encantan a Gaby, que se llaman light ya, tienen cero calorías, y son digamos que entre comillas jugos de mandarina, de lulo, de granadilla, de limón, venden paquetes variados, yo compré más limón, pero hay mandarinas, hay fresas, hay moras, sino que Gaby ya se tomó las fresas, las moras y todo eso, vamos a hacer uno de limón, que es lo que más tenemos, y esto simplemente es así, coger agua, echar aquí, y simplemente venir aquí y mezclar, y eso también te lo sirve para tomarte la creatina, la betalanina, para ser tu preentrenador, simplemente echas aquí todo, y revuelves, obviamente lo revuelves con algo que se pueda revolver bien, y ya, y te queda un jugo perfectamente para que lo disfrutes. Y así en verdad tienes cero calorías, porque es que si tú desayunas con cero calorías, almuerzas con cero calorías, y cenas con cero calorías, al final, ¿cuánto tienes? Cero calorías, ¿verdad? Pero si tú desayunas, por ejemplo, un jugo de naranja tiene 120 calorías, si te almuerzas, digamos, con una Coca-Cola normal, tiene hasta 200 calorías, y si en la cena de pronto tomas otro jugo, te tomas otra comida rica en calorías, en carbohidratos, e incluso en azúcar, porque todas estas comidas son ricas en azúcar, vas a tener en un total de unas casi 500 calorías, solamente en bebidas, y recuerda que 3500 calorías es una libra, así que en una semana, solamente en una semana, si te ahorras las calorías de las bebidas, puedes, puedes adelgazarte una libra.